Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, Claudia Paola Muñoz, con quien pues vamos a abordar diferentes temas y obras que se ejecutan desde esta dependencia. Secretaria, buenos días, bienvenida a Coteconvema. Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Conoticias 790M y a ustedes, por supuesto, por haberme invitado el día de hoy acá. Bueno, secretaria, empecemos en el plano local. Tenemos conocimiento de que la Secretaría de Infraestructura va a intervenir algunas vías de la capital del Tolima. ¿Puntualmente se tiene ya especificados los sectores que se van a intervenir? Esto sí, efectivamente, nosotros desde el año pasado venimos trabajando de manera conjunta con la Alcaldía de Ibagué para determinar estas vías que vamos a intervenir. Nosotros realizamos visita y revisamos estas vías que están en mal estado. Ibagué cuenta con el 38% en mal estado de la malla vial, es decir, 200 kilómetros de 542 que tiene a cargo el municipio. Entonces, hicimos estas visitas, estuvimos en todas las comunas de Ibagué y digamos, vamos a sacar o ya sacamos el proceso, el concurso de méritos 2020-122 que viene desde el año pasado. Pasamos a esta vigencia, ya lo aperturamos y estamos, son 57 tramos en todo Ibagué. Son 57 tramos, pero no 57 calles. Son 57 tramos porque cada tramo puede traer 2, 3, 4, 5 calles que definimos están en el Salado, en el Ricaurte, en todas las comunas vamos a estar interviniendo. Necesitamos estos estudios y diseños porque ustedes saben que todo es planeación. Entonces, necesitamos tener esos estudios y diseños para poder realizar la inversión que es de conocimiento de todos los tolimenses que el gobernador solicitó a la Asamblea, un empréstito, el cual fue aprobado y tiene recursos de 40 mil millones de pesos para invertir en malla vial de la ciudad de Ibagué. ¿Esta es un inicio de toda esa malla vial que se espera intervenir? Sí, señor. Este es el inicio. Tenemos que tener estudios y diseños detallados para poder realizar esta inversión de los 40 mil millones de pesos. Esperamos, tiene una ejecución de tres meses, es decir, que esperamos tenerlo listo en el mes de mayo. Ya las vías, los 57 tramos, para poder realizar esta inversión. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo una meta de 65 mil metros cuadrados, los cuales estamos apostándole eso con esta consultoría y estos 40 mil millones. ¿Cuándo arrancarían estas obras, secretaria? Tenemos que iniciar obras en el mes de octubre, en el mes de noviembre, porque, pues ustedes saben, todo esto es un proceso, la consultoría, luego tenemos que realizar el proyecto que va todo de la mano, iniciar el proceso de consultoría. Esto es una licitación, dos meses y medio. Entonces, esperamos iniciar entre octubre y noviembre. Bueno, secretaria, ya entrando en el plano regional, hay varias obras en ejecución en el oriente del Tolima, también hay unas en el norte del departamento y demás. Hablemos puntualmente del avance de cada obra, comenzando con el puente del municipio que conectará a Gualanday con el municipio de San Luis. Esto sí, esta es una obra muy importante. Es un puente de 108 metros lineales que une el municipio de Cuello con el municipio de San Luis. Es una inversión de la obra de 10.200 millones. Actualmente van un 90%. Esperamos tenerlo listo finalizando el mes de marzo. Es una obra que va a unir dos municipios y ustedes saben que Gualanday requiere un tema de reactivación económica. Yo pienso que con este puente, esta unión entre estos dos, podemos, mucha gente de San Luis, trasladarse, comprar en Gualanday. Entonces, es una buena inversión en el departamento. En el tema del oriente del departamento del Tolima, se avanza con trabajos en Carmen de Apicala, y este importante proyecto que comenzó el año anterior. ¿Cómo avanza y cuándo se esperaría culminar? Carmen Kunday tiene una inversión de 15.000 millones entre obra e interventoría. Son para la 8 kilómetros de pavimentación. Vamos en un 35%. Esperamos tenerla sobre el mes de junio y julio. Sobre el mes de junio y julio. También hay otra de las obras que se viene realizando desde el orden departamental, es purificación Chencha Soleado. Una importante obra de 3.5 kilómetros, igual no estoy. 3.4 kilómetros. Sí, es una inversión de 9.000 millones de pesos entre obra e interventoría. Esa obra ya está en un 100%. Estamos solamente esperando para entregarle a la comunidad, pero ustedes saben que por temas de pandemia no hemos salido a, digamos, agenda como tal con comunidad. Pero esta obra ya está al servicio, está al 100%. Ya se construyó los 3.4 kilómetros, con señalización, con todo, digamos, con todo el 100% de las especificaciones que estaba el contrato de obra. Bueno, secretaria, también ya entrando en las proyecciones que ha expresado constantemente el gobernador del Tolima y son algunas importantes obras para el departamento. Puntualmente en el corredor del norte tolimense, una vía que él espera realizar es Santa Teresa-Líbano, un importante corredor productivo que hay en esta zona. ¿Cómo avanzan estos importantes proyectos que se contemplan desde su dependencia para el departamento del Tolima puntualmente en obras nuevas? Nosotros ya desde la secretaría y lógicamente por orden del gobernador estamos prestos a iniciar la consultoría para los estudios y diseños de estos 7 kilómetros que vamos a intervenir entre la vía Líbano-Santa Teresa. Sin embargo, quiero contarles que nosotros tenemos un kit de maquinaria que está trabajando en la zona, mejorando esta vía, mejorándole la movilidad a esta zona productiva tan importante del norte del Tolima. Entonces, nosotros tenemos proyectado tener estudios y diseños este año y realizar la inversión en el 2022. También hay una importante obra secretaria en el norte del departamento que tiene que ver en el municipio de Anzuategui puntualmente, que se está realizando un tema de placa huellas, ¿tenemos entendido? Sí, es una placa huellas en Anzuategui-Lisboa, la vía Anzuategui-Lisboa, 9 mil millones de pesos, son 5 kilómetros de placa huellas. Esta obra igualmente inició el año pasado, vamos en un 50%, esperamos tenerle a la comunidad de esta zona del norte, Anzuategui, la obra más o menos entre mayo y junio. Bueno, secretaria, ya para ir cerrando, agradeciendo a la tendera llamada del Código del Conveima, ¿cuál es la situación actual de la vía Dolores Prado tras el monumental derrumbe que se registró en pasados días, quien comunicó por más de 10 días a estas dos poblaciones? Esto, nosotros desde el 6 de enero, ese evento ocurrió el 5 de enero en la noche, desafortunadamente hubo un bus que se fue a la quebrada, más de 30 mil metros cúbicos que fue este deslizamiento, fue una falla sobre el talud desde la parte alta, iniciamos trabajos de manera conjunta con municipio, Cortolima y la gobernación con maquinaria. Desde la semana pasada ya se habilitó vía, un solo carril, solo 5 metros se habilitaron porque está el material suelto, se realizó visita con Cortolima, con sus especialistas, geólogos, estamos a la espera del informe de ellos para tomar una decisión frente a esa vía, igualmente tendremos que hacer un proyecto a corto, largo y mediano plazo para poder mejorar esto, pero digamos que ya tienen una situación de movilidad entre estos dos municipios, bueno, tres, porque Arpujarra también se ve beneficiada con la vía. Pues Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima, muchas gracias por atender el llamado de CODEL CONVEIMA, muy amable y su mensaje final para todas las personas que la escuchan y ven. Muchas gracias a ustedes y recuerden que desde la gobernación del Tolima trabajamos por todos los 47 municipios, estamos prestos a trabajar por ustedes, a mejorar las vías, razón por la cual en estos momentos estamos también realizando el mantenimiento de 32 tramos viales con rocería, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y trabajamos por usted porque la infraestructura nos une. Muchas gracias. Gracias.